Gracias. Gracias. Vienen los concejalitos y estábamos esperando a Bernardo a que llegaran, pero ya, ya están entrando. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Hoy martes 4 de octubre de 2022, siendo las 8 y 26 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 98. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo del consejo. Para todos los invitados, para Lionel Carmona, director de Bienestar Animal, para Nicolás Arena, secretario de Medio Ambiente, para nuestros concejalitos, para todas las personas de Yo Sumo por mi barrio, un saludo muy especial. Qué bueno tenerlos hoy en el recinto. A Cielo Arango, también de la dirección de Bienestar Animal, a Juliana Valderrama, directora de El Cefit, a Camilo Salazar, Valentina, a Ana, Ana Velasco, a todas las personas que trabajan en esta dirección tan importante, a John Jairo, a todas las personas que se encuentran presentes en las barras, al público en general, a las personas que nos están viendo por redes sociales. Un saludo muy especial. Hoy les voy a hablar del trogón enmascarado. El macho es verde iridescente en el pecho, la cabeza y la espalda. La hembra es marrón. La máscara oscura es usualmente notable, especialmente en las hembras. Se encuentra desde el norte de Colombia y Venezuela hasta Bolivia. En Colombia se encuentra entre 700 y 2.100 metros sobre el nivel del mar, en la serranía de Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta y serranía de La Macarena, también en las tres cordilleras. Habita principalmente en bosques húmedos y en montañas, en áreas abiertas y en bosques en crecimiento secundario. Se alimenta de frutos. Sin embargo, al parecer su dieta es principalmente a base de artrópodos, ya que en el análisis de contenido estomacal se ha encontrado que el 73% solo hubo este tipo de alimento. Generalmente se observa solo o en parejas, es silencioso y también captura antrópodos o frutos en los follajes mediante vuelos sostenidos para posteriormente comérselos. Ha sido registrado siguiendo bandadas mixtas de forrajeo. Se encuentra en peligro menor de extinción por la pérdida de su hábitat. Es un animal vulnerable. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterina Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda, siendo las 9 y 28, disculpeme, 8 y 28, AM, procedo a iniciar los saludos. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverigil, Lucas Gaviria Nao, Carlos Augusto José Betancur, Juan Fernando Uribe Restrepo, Juan Carlos Vélez Mesa, Leo Alessandra Alzate Suárez, Darío Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Muracalle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, John Osvaldo Vélez Quintero, y Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para el delegado de la Contraloría Municipal, Juan David Cárdenas, quien hace presencia dentro del recinto de la democracia. Un saludo muy especial para mis concejalitos. Un abrazo y un beso desde acá, el de la distancia. También para el director de Bienestar Animal, Lajon El Carmona. Para el secretario de despacho, José Nicolás Arenas. También se encuentra, por ahí vi, a la directora del CEFIP. También un saludo muy especial para todos y todas las personas que se encuentran en las barras. Para los papás que el día de hoy hacen presencia. Para el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente y Agropecuario. Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen por las redes sociales y también para el equipo del Consejo Municipal. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a lista. Julián Andrés Álvarez Salazar. Un saludo para Juan David Cárdenas de la Contraloría. También que se me pasó. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días. Juan Pablo presente. Levales Andrés Sáenzuá. Muy buenos días. Presente. Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri Gil presente, señora Secretaria. Buenos días. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas presente. Un feliz día para todos. Feliz día. David Alfonso Londoño Rollave. José Luis. Concejal. Buenos días. Así. Buenos días para todas y todos. David Londoño presente, señora Secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días para todos y para todas. Presente, señora Secretaria. Buenos días. Sergio Molina Pérez. Buenos días. Presente. Bernardo Mora Calle. Presente y buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días. Presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días. Presente. Paula Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Buenos días para todos los chicos y chicas que nos están acompañando hoy en las barras. Vélez Mesa Huancalos presente. Doctora Paula. John Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente. Señora Secretaria. Señora Presidente. Con sus 17 concejales presentes. Coro completo. Hay coro para deliberar y decidir. Sirva a ser a lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero conversatorio con el doctor Layon en Alberto Carmona Quiceno, director de Bienestar Animal del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe sobre la conmemoración del día del Buen Trato Animal, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. 1.1. Entrega del reconocimiento a los concejalitos 2022 en el marco del Buen Trato Animal. Tercero, lectura de comunicaciones. Cuarto, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. León Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Giro. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas vota sí al orden del día, señora Secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Mi voto es sí al orden del día, señora Secretaria. Bernardo Muracal. Sí. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Carlos Augusto Osa Betancur. Sí, al orden del día. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos sí, al orden del día. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 17, González, por el sí, al orden del día. Comencemos entonces con el orden del día. Le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño. Presidenta, gracias por el uso de la palabra. Saludar a todos los presentes en esta sesión tan especial, en especial a los niños y niñas que nos acompañan el día de hoy. Pido permiso, señora Presidenta, para ausentarme, ya que tengo el curso prenatal con mi esposa. Entonces, seguiré la sesión por YouTube. Sí, concejal. El 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales. Nosotros, en el 2020, aprobamos un proyecto de acuerdo que era que se institucionalizaba este día como el Día del Buen Trato Animal en el municipio, donde toda la administración, los entes descentralizados, debían de hacer algo, sea en protección, adopción, algo que hablemos un mismo idioma de bienestar animal. Todos aprobamos este proyecto de acuerdo. Es un proyecto de acuerdo que da mucho significado para las personas que amamos y respetamos la vida. Con la dirección de Bienestar Animal se han logrado muchos adelantos en temas de aquí mismo, de este bienestar. Me siento muy orgullosa de poder pertenecer en esta administración también con personas que han trabajado hombro a hombro conmigo por un tema importante, la familia multispecie, nuestros animales de compañía, nuestra fauna silvestre. Y agradecer siempre a todos mis compañeros porque siempre han sido muy diferentes con este tema y han apoyado un tema que en realidad siempre fue muy poco apoyado. Entonces, a Nicolás decirle que gracias por tener presente y por hacer todos estos programas que sean posibles. A esta nueva dirección y a todas las personas que trabajan en ella también agradecerles porque se ha adelantado mucho y se ha hecho mucho con la dirección y con la inspección de Bienestar Animal. Entonces, por nosotros, por este tema que todos apoyaron con ese proyecto de acuerdo que ahora es acuerdo municipal, vamos a tener hoy, bueno, no solamente hoy, yo creo que durante todo el mes van a haber eventos para este tema, para este importante tema que tenemos aquí en el municipio. Doctora Paula, empecemos entonces con el orden del día para que le demos el uso de la palabra a Layoner Carmona, director de Bienestar Animal. Sí, señora, inmediatamente. Primero conversatorio con el doctor Layoner Alberto Carmona Quiceno, director de Bienestar Animal del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe sobre la conmemoración del Buen Día del Trato Animal, teniendo en cuenta una invitación que se le hizo con antelación al Consejo Municipal. 1.1. Entrega de reconocimientos a los concejalitos 2022 en el marco del Buen Trato Animal. No, pero se va. Entonces, sí, señora Presidente. Entonces, como era el contexto completo, entonces voy a proceder al conversatorio con el doctor Layoner Alberto Carmona Quiceno, director de Bienestar Animal del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de la conmemoración del Buen Trato Animal, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación al Consejo Municipal. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo para los presentes. Gracias, doctora Paula y presidenta, por darme el uso de la palabra. Quiero iniciar la intervención agradeciendo la presencia de personas, colectivos y equipos de trabajo muy especiales que nos acompañan en el recinto, al doctor José Nicolás Arena Senado. El agradecimiento es perenne porque siempre existe una voluntad administrativa para que podamos materializar los sueños en favor de la familia multiespecie, la fauna silvestre y exótica del municipio de Envigado. Y sin el secretario no hubiéramos podido lograr lo que hemos llevado a cabo durante este primer año de actividades. A nuestro equipo de trabajo, a mis compañeros de la dirección, a unos aliados muy, muy importantes, que son los amigos del programa de Yo Sumo por mi Barrio, que hacen parte extensiva de este trabajo. Nosotros no solamente somos los miembros de la dirección, tenemos un equipo al que yo le llamo un combo agrandado. Contamos con la respuesta siempre del cuerpo voluntario de bomberos de Envigado, con los amigos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, los gestores de convivencia, los gestores de espacio público, la Policía Ambiental, la Fiscalía General de la Nación y muchos otros actores que hacen parte integral de la Dirección de Bienestar Animal y siempre están 24-7 por los animales para poder llevar a cabo nuestro objetivo misional, que es su protección. Y hoy los grandes homenajeados, los niños que hacen parte del programa de los concejalitos, de Niños al Consejo, uno de los acuerdos en mi concepto más bonitos que tiene esta corporación, quienes han surtido un proceso en lo corrido del año en temas de educación ambiental y bienestar animal y que sea hoy el día para hacerles este reconocimiento por su labor y su aporte al medio ambiente en nuestro municipio. Señores condejales, yo quiero continuar con un aporte que no puede pasar desapercibido y es que el año 2020, a pesar de que estuvimos inmersos en una crisis mundial por la pandemia, el señor alcalde de Envigado y este Consejo Municipal hicieron de dicha fecha, de dicho periodo, un año histórico para los animales en el municipio de Envigado. Fue un año donde se aprobaron tres proyectos de acuerdo fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades. El acuerdo 013 del año 2020 que aprobó el plan de desarrollo municipal y pasó por este honorable consejo, dejando inmersa la línea 2, la línea de Juntos Humamos por la calidad ambiental, resiliencia y adaptación al cambio climático desde las ecozonas hacia la región, dejando el programa 2.9 como el programa de bienestar animal. Acto seguido, la presidenta de la Honorable Corporación pone a consideración de la Corporación Edilicia y aprueban el acuerdo 024 por medio del cual se institucionaliza el 4 de octubre de cada año como el Día del Buen Trato Animal, el cual nos encontramos en este momento celebrando y conmemorando y terminamos el año con una promesa de campaña de nuestro alcalde Pablo Espinosa Márquez, el cual dejó en su programa de gobierno y posterior plan de desarrollo un hito en el país que fue la política pública de bienestar y protección animal a través del acuerdo municipal 039 del año 2020, un proceso que venía ejecutando con anterioridad el entonces programa de fauna y que hoy ejecuta la dirección de bienestar animal. Por consiguiente entonces vamos a conmemorar el 4 de octubre con una breve presentación de rendición de cuentas que además de ser una obligación de nosotros los servidores públicos es un gusto y un honor haberse la presentado a la ciudadanía el pasado 15 de octubre y hoy al Honorable Consejo Municipal del municipio de Envigado. Iniciamos con 135 casos de recepción de solicitudes referentes animales en estado de vulnerabilidad y abandono en un periodo de 16 de septiembre del año 2021 a 16 de septiembre del año 2022. Continuamos continuamos con un mapeo de los barrios del municipio de Envigado donde tienen o tenemos mayores índices de rescate animal el barrio El Dorado la mina El Chinguí Loma del Barro Las Vegas y El Salado que se caracterizan por tener este tipo de índices pero que hacen parte del trabajo integral que hacemos desde nuestra secretaría cubriendo la totalidad de los 39 barrios y las 6 veredas de este hermoso municipio esta cifra de mapeo de caracterización no nos genera orgullo pero si tenemos que ser muy conscientes y ajustados a la realidad de los rescates que tenemos en el municipio en estos barrios que les referenciamos vamos a continuar con temas de tenencia inadecuada de animales de compañía durante el periodo referenciado de 2021 a 2022 de 17 de septiembre tenemos 39 solicitudes atendidas de tenencia inadecuada de animales domésticos cifras que vuelvo y reitero no nos generan para nada orgullo pero que si podemos contarle a esta corporación edilicia que estamos siempre atentos al llamado de la ciudadanía con nuestro equipo médico veterinario encabezado por la doctora Valentina Ramírez para estar presente realizar las evaluaciones y continuar con los procesos cuando se amenazan en la inspección de policía ambiental para asuntos de protección animal que hoy contamos con el inspector Juan Luis Muñoz una persona bastante proba en la materia seguimos entonces con el ítem de atención por maltrato animal esta atención por maltrato animal son 52 casos en el periodo de vigencia del primer año de la dirección que nos dan cuenta de que el ser humano continúa atentando contra la vida y la integridad de los animales en el país y nosotros no somos la excepción si bien somos un municipio con una cultura ciudadana y una generación de conciencia ambiental importante fueron 52 solicitudes por presunto maltrato animal que se llevaron a término con proceso administrativo sancionatorio y los que fueron menester a denuncia penal y remisión al grupo GELMA de la Fiscalía General de la Nación seguimos con uno de los principales logros que siempre y en cualquier escenario donde estamos lo manifestamos ayer nos invitaron a la ciudad de Bogotá a participar como uno de los municipios modelo en el país de bienestar animal y este fue uno de los logros que más orgullo me generó presentar y fue la atención de 5.226 vidas en temas de prevención y salud animal nosotros tenemos institucionalizadas dos jornadas al mes una en el parque urbano del dorado los segundos sábados de cada mes donde nuestro equipo de la dirección y los amigos de Yo Sumo por mi barrio hacen un despliegue logístico bastante importante para poder atender animales de compañía caninos y felinos para temas de desparasitación de asesoría médico veterinaria y en compañía de la Secretaría de Salud de vacunación antirrábica contando con el apoyo del área metropolitana es una cifra récord en el municipio y que de no ser por ustedes señores concejales que aprobaron todos estos temas no hubiésemos podido impactar de manera preventiva la salud de 5200 animales en lo corrido del año de la primera vigencia de la dirección vamos a seguir con un tema que el señor alcalde fue vehemente fue bastante insistente y que nos dio un resultado que también quedará para la historia en este periodo de gobierno y fue desarrollar en compañía de la oficina asesora de comunicaciones y todo el equipo de la dirección de bienestar animal en compañía de toda la secretaría una campaña que se denominó adopta tu huella de amor adopta tu huella de amor se realizó en el parque principal de Envigado en el mes de mayo trajimos animalitos del albergue municipal interactuamos con las familias con los posibles adoptantes y le dimos continuidad a unos procesos de adopción que terminaron siendo exitosos en 23 23 segundas oportunidades de vida para personas complementando así una cifra récord de 89 casos exitosos de adopciones en el municipio de Envigado durante el primer año de vigencia de nuestra dirección generándonos la necesidad de continuar con este tipo de programas durante todo el año continúe doctora Paula con un asunto que no deja de ser relevante y son las jornadas de capacitación y sensibilización el concejal Juan Uribe en el proceso pasado de aprobación de vigencias futuras donde reitero nuevamente el apoyo del consejo fue muy importante nos dio unos apuntes bastante generosos a la hora de generar conciencia ciudadana lo venimos haciendo concejal y gracias a su aporte lo vamos a continuar realizando con la capacitación a las familias multiespecies del municipio en protección tenencia conservación de la fauna doméstica y el respeto y el seguimiento a la norma por nuestra fauna silvestre en el municipio de Envigado aquí nuestro equipo de la dirección siempre acude al llamado de unidades residenciales cerradas de instituciones educativas y tenemos un formato de diapositivas donde a través de la educación ambiental generamos conciencia y le mostramos a la ciudadanía como trabaja la secretaría en asuntos de fauna doméstica exótica y silvestre esto es otro punto que de no ser por la entrada en vigencia de la dirección de bienestar animal no hubiésemos podido desarrollarla y aquí vamos a resaltar el trabajo conjunto con la secretaría de seguridad y convivencia de educación y sobre todo con nuestra compañera Ana María Velasco una profesional con sobrada experiencia en asuntos de comportamiento y bienestar animal es la social de la dirección implementamos unas capacitaciones unas actividades asistidas con animales en compañía de otra integrante a don Oren de la dirección que es nuestra compañera Alma Alma se encargó de llevar a los colegios a las instituciones educativas que tienen el programa de más seguros juntos mostrando por qué los animales son nuestros amigos y así los tienen que ver los chicos de las instituciones más de 1200 estudiantes impactados en lo corrido de la primera vigencia de la dirección en su aniversario número uno otro punto al que tenemos que darle relevancia es a la fauna silvestre nosotros trabajamos en la secretaría de medio ambiente desde nuestra dirección y de una manera muy articulada somos prácticamente un solo equipo con la dirección de ecosistemas y biodiversidad el doctor Agustín tiene toda la experiencia en el tema y hemos logrado hacer una sinergia que nos permite trabajar al unísono por nuestra fauna silvestre esta semana también que pasó estuvieron en el instituto Humboldt y en cuanto a institución a nivel nacional internacional va a la secretaría tenemos el ejemplo de los pasos de fauna como pioneros y como los más destacados en el país en temas de ecología de carreteras para su protección en cifras tenemos 376 solicitudes atendidas por nuestra dirección donde tenemos aves, mamíferos reptiles y otros para un total de 407 solicitudes en lo corrido del año correspondientes a entregas voluntarias y rescates de individuos de fauna silvestre la liberación nos convertimos en un territorio atractivo para la liberación de fauna silvestre hay un convenio entre el CEDES el área metropolitana y Cora Antioquia el cual consiste en liberar especies en territorios de importancia ambiental para nuestro municipio y logramos ser el territorio del área metropolitana con mayor número de animales liberados en el último año 176 individuos liberados en predios de interés ambiental y 64 animales liberados bajo la modalidad de liberación dura son los que encontramos a diario en nuestro municipio y que por sus condiciones tanto físicas como de capacidad de vuelo en las aves como en las arigüeyas que estén atentas al medio como en otro tipo de mamíferos que se puedan liberar aquí en uno del municipio así lo realizamos en zonas seguras uno de los avances para continuar doctora Paula más importantes de la política pública de bienestar animal fue el ítem de los polinizadores decía hace más o menos dos o tres años un pescador en Santa Marta que el día que el planeta se quede sin abejas nos quedaremos sin vida pareció muy jocoso en los medios pero básicamente las abejas y las avispas son los principales polinizadores en el mundo y son los directamente responsables de la seguridad alimentaria en el planeta pusimos en marcha un programa denominado avíspate atendimos en el último año 68 casos de presencia de abejas africanizadas las que conocemos como apis melífera de los cuales se remitieron casos a EPM otros a área metropolitana y a gestión del riesgo haciendo la claridad de que nosotros nosotros desde la dirección solo velamos porque los enjambres panales como vulgarmente se conocen cuenten con condiciones de bienestar animal es muy particular que la ciudadanía normalmente piensa que agredir físicamente a un perro o un gato es maltrato pero quemar un panal no estamos en ese proceso de decirles que es tan delicado maltratar a los animales domésticos como realizar procedimientos poco ortodoxos con los panales o con los enjambres que terminan siendo dadores de vida para el planeta entonces resumimos el tema con 204 atenciones a casos de presencia de abejas silvestres sin aguijón o avispas aquí hay un tema que genera bastante discusión ayer en el congreso lo tratábamos y es una problemática entre comillas que tienen las ciudades grandes en el país las palomas aquí tenemos un resumen de 27 visitas de vigilancia 25 casos de asesoría recepciones de palomas en entregas a la médica veterinaria de nuestra dirección aquí en la otra diapositiva doctora Paula tenemos un resumen del control poblacional que se realiza en el parque de Envigado en la cárcel en las instituciones educativas en el parque principal y en muchos otros puntos del municipio que son críticos son críticos para la ciudadanía tenemos a través del BPMS en lo corrido del año más de 140 quejas de la ciudadanía por posibles casos de riesgo sobonótico de contactos de ciudadanos con las palomas es muy importante aclarar que este animal genera pulgones genera una serie de inconvenientes que pueden tener riesgo para la salud humana y que por ello es que insistimos tanto a la comunidad de que nos permitan a nosotros como entidad territorial alimentarlas del parque con las cargas que tenemos analizadas con nuestro equipo de la dirección el doctor Camilo Salazar ha sido un apasionado por el tema de las palomas hoy tenemos claro cómo son las cargas cómo podemos decir a la comunidad no las sobrealimente porque pueden poner en riesgo su vida y nos jactamos nuevamente y gracias al apoyo del consejo en ser uno de los pocos municipios en el país que le provee alimento a las palomas del parque si bien tenemos claro que son animales forrajeros y que pueden buscarse su propio alimento las palomas son un patrimonio para los envigadeños que continuará haciéndolo para eterna memoria yo termino así la presentación dándole las gracias reiteradas a esta honorable corporación por todo el apoyo a nuestro equipo de trabajo y diciéndoles que las relaciones humano-animales son tan importantes como cualquier otro tipo de relaciones en la sociedad una comunidad se caracteriza y se evidencia desde su cultura ciudadana conforme trata a sus animales somos un municipio biodiverso en fauna silvestre y 100% amigable con los animales de compañía somos ejemplo del país en generación de territorio space friendly este recinto el sábado pasado parque ecológico el dorado el cefi ya tuvo unos indicios gracias doctora juliana para el tema la declaratoria el alcalde municipal promovió que el hall de la alcaldía fuera un territorio amigable con los animales de compañía después de una iniciativa de la concejal Sara Rincón y es entonces como terminamos diciéndoles concejales comunidad de concejalitos gracias gracias en nombre de los animales de envigado gracias en nombre de las familias multiespecie y no nos queda más que continuar trabajando para que estos retos sigan incrementando nuestra atención a la ciudadanía y en este caso a la fauna del municipio que son nuestro principal objetivo gracias presidenta muchas gracias director Lioner Carmona por esta presentación tan importante que tuvimos el día de hoy continuemos entonces doctora Paula con el siguiente punto sí señora presidente ahora sí 1.1 entrega de reconocimiento a los concejalitos 2022 en el marco del buen trato animal doctora Paula antes de hacer eso los concejales quieren también pronunciarse y hablar entonces sí los concejalitos que nos esperen un momentico le doy el uso de la palabra a quien estaba pidiendo la palabra Lucas Gaviria Henao bueno muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para usted la mesa directiva mis compañeros concejales un saludo muy especial para esas barras que alegría ver esas barras llenas con los concejalitos las personas que nos acompañan de la administración municipal ojalá esas barras del consejo estén llenas todos los días que vean que aquí tocamos temas muy interesantes todos los días también importante que nuestros televisores o nuestro sistema de comunicación también esté activo todo el tiempo eso nos va a motivar muchísimo más para que la gente se interese frente a los temas que aquí tratamos bueno señora presidenta primero darle las gracias al director felicitarlo por el trabajo que está haciendo hoy en Vigado es un municipio ejemplo en el buen trato animal en las garantías que tenemos como ciudadanos frente al tema del cuidado de nuestras mascotas frente al tema de poder llamarlos ante cualquier emergencia ante cualquier duda es un director que sale como digo yo sale corriendo frente a cualquier necesidad y eso es sentir y tener amor por los animales la exposición estuvo clara y concisa frente a los datos encontrados pero yo quiero dejarle una duda y una inquietud que es mi sentir siempre frente a este tema y es los controles hacia las veterinarias y clínicas veterinarias nuestros animales no pueden hablar nuestros animales no pueden decirnos claramente que es lo que tienen pero la gran mayoría de quejas que yo tengo de la ciudadanía es acerca de las clínicas veterinarias y los lugares no todas pero si algunas donde las personas por el amor que le tienen a su integrante de la familia pues gastan muchísimo dinero en atenciones donde muchas veces no solucionan el problema que tiene el animalito entonces yo quisiera preguntarle director que controles tienen o que controles van a generar o si es del resorte de esta dirección o si es del resorte de otra secretaría porque me parece un tema demasiado sensible y desde ahí podemos nosotros garantizar que los envigadeños y nuestras mascotas pues puedan tener ese respaldo por parte de la administración en caso tal de llevarlo a algún lugar esto muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a juan carlos vélez señora presidenta muy buenos días joven qué buena exposición joven hombre nos tenías aquí a todos atentos escuchando un tema interesante que en muchos años fui vecino de la hoy presidente de este consejo y sé el respeto y la admiración que le tiene a esos animales aquellos jóvenes que están allá en la última línea que para envigado o para quien habla son de la primera línea ¿no? espero que me lo entiendan bien entendido ¿no? porque sé que el trabajo y ustedes allá los chicos de azul no es un trabajo fácil ¿no? porque nosotros los seres humanos hay veces somos irrespetuosos con ustedes por el trabajo que vienen haciendo en toda la comunidad envigadeña ¿no? pero cuando ustedes llegan a hacer una PQR que creo que así se llama y si me equivoco les pido perdón y excusas creo que la comunidad y hay veces creo que no lo recibe del amaño que lo recibe ah pero eso sí cuando lo necesitamos ahí sí estamos pendientes de ustedes ¿no? ahí sí el celular y el teléfono suena a colocar aquella queja que no son quejas en nombre de Juan Carlos los que están allá de azul gracias por estar en envigado todos los días caminando y haciendo el trabajo que el señor alcalde le recomendó que hicieran y que sé que lo hacen y que lo tienen en el punto más alto a los chicos y chicas no sé si de pronto hay algún papá y alguna mamá que los está acompañando no sé cómo sienten en el corazón los papás y la mamá de ustedes en estos momentos los que son papás y los que son mamás yo no los tengo pero cuando a mi casa llega la sobrina o los sobrinos me siento un papá me siento un abuelo me siento en fin lo que sea agradecerles a sus chicas a las chicas que le sigan cogiendo ese amor primero a la exposición de hoy segundo un respeto a los padres que tanto luchan por ustedes por un futuro y un presente y que sigan queriendo a Envigado y la exposición como te dije joven magistral no te conocías la actitud de hombre gracias señor alcalde por lo haberlo puesto a usted en el puesto que está señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra algún otro concejal desea intervenir le damos el uso de la palabra a Gonzalo Mesa muchas gracias señora presidente a la mesa directiva honorables concejales al doctor Nicolás Arenas secretario de medio ambiente a su equipo de trabajo y a las personas que nos acompañan en las barras todas bueno sí felicitar a a Lioner por el estado que viene realizando en esa dirección de bienestar animal hoy el día muy interesante muy importante aquellos que aquellas personas que amamos amamos y adoramos los animales los tenemos como seres de compañía y a la vez yo los tengo como adorno porque yo en mi consultorio atiendo con un perrito y el Mario Chilo es mi animalito y cuando yo no lo tengo en el consultorio los pacientes preguntan por él él es mi y mi compañía constante en todo momento en todo lugar me preocupan varias cosas acá con los animalitos de pronto los que caminamos el parque en Vigado vemos la multitud de palomas que hay Lioner tocó el tema y se hace un control de estos animales pero uno a veces no lo ve reflejado en la realidad porque uno sigue viendo muchos muchas muchas palomas alguien me contó no sé si es cierto que los nidos del parque fueron retirados casi todos en su totalidad muchos pues me parece que ante al contrario hay que colocarles más nidos más casitas porque así podemos hacer el control más 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 direccionado porque si les quitan los nidos y las casas del parque se van para otros sitios a de pronto a ocupar en tejados que ya se vienen a convertir en un verdadero problema entonces yo diría que antes centralizar aún más el hábitat del animal para poderlo controlar mucho mejor me parece pues que en Vigado los alimenta no sé si en la cantidad que se requiere porque hay tanto animal que uno ve que esos animalitos ya uno se sienta aquí en el pasaje de la alcaldía y llegan a pedirle a uno inclusive en la esquina del Tinto donde jocosamente nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana aparecen las palomitas pidiendo pues el alimento está pues muy crecido la reproducción de sus animales hay una epidemia en la del moquillo no sé qué se está haciendo con respecto a ese control del moquillo en los animalitos de los perros que es una enfermedad que en cualquier momento se convierte en fatal o letal mejor y o no o les puede dejar alguna alguna discapacidad del animalito entonces muy importante conocer y saber qué es lo que se hace y hay algo muy interesante que llamó la atención y que fue de prensa a nivel nacional la aparición del Puma en las tierras de Envigado en la zona rural del municipio de Envigado no sé si se le hace seguimiento a ese Puma si tiene familia o no tiene familia cómo están mirando esta situación me parece que vale la pena hacer un verdadero seguimiento por lo demás felicitar a esta dirección me encanta mucho lo que tenga que ver con los animales con la protección animal vemos que Envigado es ejemplo cuando uno sale a otros municipios uno ve perros en la calle uno ve gatos abandonados uno ve animales desprotegidos Envigado protege y eso es programa de esta gran administración y lo lleva muy bien la dirección animal y la Secretaría de Medio Ambiente en cabeza de Lionel y el doctor Nicolás muchas gracias señora presidenta ¿algún otro concejal desea intervenir? Leo Alzate muchas gracias presidenta un saludo muy especial para nuestros colegas concejalitos a todas las personas que están en las barras yo igualmente pues quiero y tiendo una felicitación expresa a la dirección de Bienestar Animal por aquí que ya veo al secretario de Medio Ambiente muchas gracias por todo el trabajo que se hace desde allí en el día del buen trato animal que como bien lo dijo nuestro expositor pues se creó también por iniciativa de esta honorable corporación yo quisiera también traer como la discusión en términos de lo que plantea el doctor Gonzalo de las palomas que si bien hacen parte de ese patrimonio pero frente a eso hay que tomar unas medidas claras para que no se nos convierta después en un asunto de salud pública bien bien complejo porque vemos que siempre hay una relación entre el niño y la paloma y creo que todos los que también pasamos ya hace rato por la infancia pues ver una paloma pues significaba un momento de alegría muy potente entonces frente a eso creo que hay que trabajar un poco más incluso de aumentar el asunto del programa de prevención en el parque porque uno si ve como los niños salen corriendo tras las palomas aceptándole maíz comida etcétera y pues todo lo hemos hecho pero hoy ya el doctor Dalai nos ha puesto en claro cuáles son esos asuntos a los que nos vemos enfrentados sin embargo y de otro lado yo quisiera también ver en el día del buen trato animal como veo yo cuatro especies muy bellas en el lobo a los mulares que no los veo también como esos animales que hacen parte de la idiosincrasia de nuestro territorio e incluso me puse muy triste cuando en las fiestas del carriel no pudimos ver también en el desfile o no pudimos ver en algunos eventos de las fiestas la presencia de los arrieros con sus mulas porque se cree o hay un imaginario colectivo o una representación social habrá que mirarlo de que si el animal cruza la malla vial pues el animal va de alguna manera a tener se va a lastimar creo que es una creencia que habrá que desvirtuar desde desde los estudios que nos puedan presentar los que saben del tema porque tampoco podemos llegar al otro extremo ¿sí? de que entonces ya nos podemos ni siquiera montar en el animal porque va a sufrir de alguna manera afectación a su presencia entonces yo sí quisiera que pronto también desde la dirección pudiésemos empezar también a mirar cómo empezamos a incorporar desde los buenos hábitos desde la buena educación que podamos tener con las personas en relación a los equinos a los mulares y a todos estos ejemplares que son tan bellos incluso aprovecho por aquí que está María José ¿cierto? María José también presentó una propuesta muy interesante respecto a la relación que hay entre los equinos y el ser humano hoy los estudios que han salido respecto a esa relación ha sido maravilloso en tanto hoy la salud mental está dado también en términos de que un caballo puede ayudar mucho en ese asunto de la salud mental adicional de todos los avances que se han tenido con los niños niñas que tienen dificultades en el aprendizaje como los caballos como los equinos como los mulares etcétera pueden ayudar en ese propósito entonces qué bueno también que desde la dirección también pudiésemos ver y hay que educar también yo sé yo sé que hay que educar bastante en esa relación de cabalgatas de de la relación que eso tiene porque todos me entienden desde el imaginario que se tiene cuando se habla de cabalgatas pero la cabalgata hoy incluso también viene siendo un tema muy estudiado en el Congreso de la República de cómo ayudamos a que el equino no sea maltratado cuando está en ese tipo de de eventos pero yo sé que en Envigado tenemos a los arrieros que en últimas se convierten en los grandes maestros de cómo cuidar muy bien a un tipo de ejemplar como es la mula pues al fin y al cabo es su manera de es casi que su vida misma porque toda su vida está en términos de la mulita entonces qué bueno poder incorporarlos y también verlos ahí en el en el logo para que nuestro municipio también entienda que esos mulares han sido casi que la historia misma de la construcción simbólica estética pero también de lo que hoy somos como envigadeños es como la la sugerencia que quería entregarles hoy en este gran día del día del buen trato animal gracias señora presidenta le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya muchas gracias presidenta un saludo para usted para Sara para los honorables concejales para el director de bienestar animal a John Alberto Carmona para los cada uno de los concejalitos que nos acompañan el día de hoy para las personas que se encuentran en las barras y para quienes nos siguen por las redes sociales en días anteriores señor director y señor secretario de medio ambiente me di cuenta nos informaron que ustedes hicieron seguimiento a las propuestas de los niños al consejo a las propuestas ambientales que se hicieron me pareció muy interesante porque esa fue una propuesta que se hizo desde aquí desde el consejo y era hacerle seguimiento a cada una de las propuestas que habían hecho los niños en temas ambientales porque es que hay veces pensamos que las propuestas de los niños por la edad que tienen son irrealizables o que pueden ser ingenuas pero cuando uno escucha las propuestas que hicieron los niños en plena sesión y uno ve la profundidad y el contenido que tenían estas propuestas pues estas eran dignas de ser evaluadas de ser revisadas e inclusive de ser incluidas dentro del presupuesto de medio ambiente para la ejecución del año siguiente entonces felicitar nuevamente a los niños por esas propuestas agradecerle a usted secretario por creerle a los niños por hacerle seguimiento a esas propuestas que ellos hacen e inclusive me atrevería a decir que muchas de esas propuestas deberían ser revisadas para un próximo plan de gobierno del próximo alcalde para mirar de qué forma estas propuestas pueden ser incluidas dentro del plan de desarrollo próximo muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra algún otro concejal desea intervenir le doy el uso de la palabra de nuevo a Gonzalo muchas gracias yo a presidente no tocando el tema que que también toca el honorable concejal Leo y Juan Pablo hay una hay una propuesta que yo creo que salió de los niños y que de pronto decía que qué bueno que en Vigado tuviera un animal que que reflejara lo que es lo que es en Vigado y que fuera insignia del municipio en Vigado como por ejemplo el carriel el carriel identifica en Vigado como como algo muy importante para nuestro municipio que bueno que también en Vigado tuviera un animal que que reflejara lo que es y que muestre lo que es verdaderamente en Vigado podría escogerse por concurso una paloma un perro un gato o un zarigüeya por ejemplo un animal o el mismo puma que apareció entonces yo creo que bueno ponerle cuidado a esa a esa petición hecha por los concejalitos en buena hora muchas gracias presidente si así es doctor Gonzalo antes de darle el uso de la palabra a la IONER yo quiero darle el uso de la palabra al secretario Nicolás Arena para que nos cuente cómo ha estado todo este tema de la institucionalización del día del buen trato animal y también todo lo relevante con medio ambiente que nos quiera contar muy buenos días a todos saludo señora presidente del consejo al vicepresidente primero Juan Pablo y Sara al vicepresidente segundo Juan Pablo y a Sara vicepresidente primera a todos los honorables concejales gracias reitero el agradecimiento que decía el director Lion era ahorita por ese respaldo que siempre han dado a todas las actividades de nuestra secretaría Paula saludo especial Paula Taborda la secretaría del consejo agradecimiento también muy especial a todos los compañeros de la dirección de bienestar animal de la secretaría de medio ambiente a los muchachos de Yosufo por bio barrio que nos acompañan ahorita dijo Lion era un tema frente a los bomberos los bomberos nos apoyan también en todo momento nosotros tenemos un cuerpo de bomberos que es de resaltar no más anoche ocurrió algo con unos animalitos en la zona rural y a las once y media de la noche nos estaban acompañando entonces de hecho desde la mañana también llamé al comandante Bernardo Morales a darle las gracias por ese respaldo que siempre nos da para dentro de todas nuestras actividades ellos tienen una reacción inmediata también con nosotros saludar a los concejalitos que como bien lo decían Juan Pablo y Gonzalo enseguida también sobre sus propuestas nos han inspirado para muchas cosas que hoy venimos realizando gracias porque es esa forma como ellos sueñan y que nos permite a nosotros también tratar de implementarlos o sea es darnos la oportunidad de apropiarnos de esos sueños que ellos han tenido y que hoy estamos tratando de materializar y saludo también a todos los padres y a todas las personas que están hoy en las barras voy a referirme a algunos temas de lo que escuché los concejales tuve que sentarme un momentico si se me queda algo por favor me respalda para que todos les podamos contestar pero lo que pude tomar cuando regresé escuché que Gonzalo preguntaba por el tema del moquillo es un tema preocupante es un tema que desde nuestra dirección desde nuestra secretaría logramos alertar y fuimos los primeros en Antioquia que alertamos frente a esto nos reunimos incluso con la gobernación e iniciamos un sondeo en todas las veterinarias y en todos los establecimientos de salud del municipio para poder determinar la magnitud de esta enfermedad que nos estaba afectando y que estaba afectando nuestras mascotas nosotros sabemos que la primera acción frente a esto es conocerlo conocer cuál es la magnitud en dónde está de hecho tuvimos algunos dentro del albergue afortunadamente pues sin que esté completamente recuperado ya ha ido pasando nosotros con la información que recogimos vimos que si bien tenía una cierta magnitud llegamos a tener 30, 40 animalitos enfermos y reportados por las veterinarias por todas las veterinarias pero con esa alerta temprana que logramos realizar se pudo hacer aislamiento de hecho se tenía programado ahorita en la semana de la juventud hacer alguna caminata con los alguna caminata con nuestros animales de compañía pero decidimos no hacerlo tratando de que no hubieran también aglomeraciones salimos de una pandemia o salimos no ahí vamos pero saliendo de una pandemia y llegamos a algo parecido con los animalitos pues guardando las proporciones pero en donde también teníamos que evitar que se juntaran porque por contacto entre ellos se podría generar alguna que se esparciera mucho más esta infección creemos que lo hemos asumido de una manera adecuada con el apoyo también de diferentes centros del municipio y de la misma gobernación de Antioquia que alertaron o atendieron la alerta que tuvimos y hoy creo que estamos saliendo sin embargo le decimos a toda la comunidad que no podemos descuidarnos aún tenemos el moquillo presente y debemos evitar que se aglomeren debemos evitar que compartan en algunos casos la comida y sobre todo tratar de ver que todos estén vacunados para evitar que esta enfermedad que en muchos casos es mortal para nuestros animales de compañía se nos pueda seguir propagando afortunadamente ya hoy viene disminuyendo frente al tema de las palomas que escuchaba también hace un momento nosotros tenemos una política para tratar de cuidarlas de alimentarlas incluso dentro del parque lo venimos haciendo todos saben que para algunas personas o en algunas zonas las palomas generan algún tipo de inconveniente sobre todo porque tapan algunas desagües también generan algún tipo de enfermedades sin embargo pues nosotros desde la desde la secretaría en conjunto porque esto lo hacemos desde la dirección de bienestar pero también con apoyo de la de la dirección de ecosistemas y biodiversidad que tratamos de hacer un control a las palomas con los huevos nosotros hacemos una recolección de huevos para que disminuyamos un poquito la población es un tema normal simplemente para evitar que haya tanta proliferación pero aún dentro del municipio lo seguimos cuidando a veces se nos presentan inconvenientes porque hacemos unos recorridos y entonces hay una zona donde tenemos una queja quejas de los ciudadanos donde nos dicen es que vea tengo muchas palomas que voy a hacer se me está metiendo aquí pero el ciudadano el vecino las alimenta entonces a veces estamos en esa dualidad debe haber alguno que quiere darle el otro tenerlo se supone que estos animalitos deberían procurarse su propia comida se supone que así debería funcionar así funciona en la naturaleza cuando les estamos dando la alimentación que de todas formas se la damos en el parque estamos generando que lleguen más y en algunas oportunidades hasta se propagan enfermedades dentro de ellas y se vuelven vectores transmisores de enfermedades sin embargo seguiremos trabajando para que haya un control natural que es lo que lo que se busca y con la recolección de los huevos tratar de disminuir un poquito pero al igual que todas las especies merecen toda nuestra protección Gonzalo también nos contaba ahorita sobre un evento que la semana pasada se hizo viral la aparición del puma la aparición no la vista del puma y sobre todo nos dimos en este momento la oportunidad a través de nuestro alcalde mostrarlo pero no es el primer avistamiento que tenemos de un puma nosotros afortunadamente desde la secretaría tenemos un programa de monitoreo de fauna silvestre teníamos aproximadamente 43 cámaras instaladas en nuestras zonas protegidas hoy en un convenio con Von Humbold a través de unos recursos también de EPM estamos haciendo un programa donde acabamos de instalar otras 100 nuevas cámaras de monitoreo en nuestra zona rural eso nos está permitiendo tener muchos más avistamientos pero esto lo hacemos y lo que buscamos con eso respondo a la pregunta concejal Gonzalo es un programa para tratar de identificar cuáles son sus corredores de movilidad para poder protegerlos o sea nosotros todo esto que hacemos no es solamente por tomar la imagen en donde está y por sacar una imagen de hecho muy bonita imponente la imagen del puma que encontramos pero lo que hacemos con estos programas son programas a nivel de las grandes ciudades del mundo y son temas completamente científicos que vamos a entregar información sobre el corredor de biodiversidad por donde se mueven para poderlo proteger hoy también tenemos porque ya lo venimos trabajando hace unos dos años venimos trabajando con todos los municipios del sur lo llamamos la mesa del sur Itagüí Sabaneta Envigado La Estrella y Caldas y con todos venimos identificando esos corredores de los felinos que tenemos que son como la especie de sombrilla dentro del convenio también está la instalación de 12 pasos de fauna nuevos 8 aéreos y 4 subterráneos que ya van a estar antes de diciembre y tenemos en este momento ya dispuestos dos collares de telemetría debemos atrapar dos mamíferos colocarle los collares para liberarlos obviamente nuevamente y que ellos nos muestren ya y nos marquen exactamente cuáles son sus corredores a través de un seguimiento saletelital es decir esto es un programa hecho con toda la técnica liderado y en convenio con Bonjumbo un instituto de todo el prestigio a nivel nacional e internacional que nos va a permitir seguir preservando y conservando nuestra fauna entonces hace parte de ese programa y luego vamos a mostrar muchos más videos tenemos muchos videos de hecho se me escapa en este momento el nombre de la página en donde ya somos podemos publicar como municipio tenemos acceso para publicar los diferentes avistamientos que tenemos nos podemos reportar en una página del ministerio que es una página completamente certificada decía Leo sobre los mulares y los sequinos es un tema que realmente lo tenemos que seguir revisando revisar queríamos de pronto que en la feria en las fiestas del carriel y la cultura del carriel pudiéramos mostrarlos pudiéramos sacar algo con la dirección con la secretaría de cultura ya estamos hablando para reunirnos con los propietarios de estas mulas con los que normalmente han hecho esa labor con los caballistas para tratar de hacer entre la dirección de bienestar animal la secretaría de medio ambiente y la secretaría de cultura un evento que también igual los visibilice dentro del respeto por esos animales tener razón de que hay unos temas que no pueden ser tan al extremo tenemos que mirar y por eso lo tenemos que conciliar entre todos para que lo sigamos protegiendo pero que tampoco desaparezcamos del mapa algo que para muchos es fuente de trabajo y que es cultura simplemente hay que tener todos los cuidados del caso pero eso ya lo estamos trabajando y esperamos incluso pronto tener algo que lo hagamos de manera conjunta hablaban también los concejales sobre el tema de las propuestas de los concejalitos de hecho a todos los hemos tenido en cuenta ya tenemos con cada uno de ellos diseñado una estrategia de trabajo para aplicar y para poder implementar lo que ellos nos propusieron en la medida de lo que tenemos hoy pero hay cosas muy buenas que nos van a permitir potencializarnos entre ellas lo que decía Gonzalo que se quedó con ella en la cabeza el tema de buscar un animal insignia eso es algo que tenemos y lo estamos programando para hacerlo a través de eso a través de un concurso donde la gente vote frente a algunos que definamos y que podamos decir cuál sería el animal de envigado que puede ser un tigrillo lanudo incluso en algún momento hablábamos de la zarigüey el tigrillo lanudo es muy bonito en algún momento con esta presencia de pumas podría ser un puma pues ya lo miraremos entre todos nosotros tenemos una cantidad de animales que a veces no creemos que existan y eso va a salir del estudio que estamos haciendo y de toda la cantidad de imágenes y de videos tenemos tairas o linguitos hay animales que permiten dentro de nuestro municipio seguir proliferando toda esa biodiversidad el hecho de que tengamos un puma o un puma no varios pumas porque no es uno solo tenemos identificado ya varios pumas dentro de nuestras zonas protegidas muestra que tenemos un ecosistema sano tenemos un ecosistema sano que permite la presencia de estos que tengamos tairas que tengamos lo que le decía ahorita cosumbos tenemos ya todo eso identificado eso nos muestra que tenemos un ecosistema sano y quiero darle un parte de tranquilidad a la comunidad porque en su momento cuando el alcalde publicó el video algunos decían que muy lindo pero que miedo que me encuentro el puma estos animales son animales muy tímidos escurridizos por eso es tan difícil verlos los estamos identificando porque estas cámaras están ya instaladas ahí y tienen un sensor de movimiento que cuando ellos pasan se activa y los grabamos no es que exista ningún funcionario de medio ambiente ahí grabando ni mucho menos porque si no no ellos no se dejan ver entonces pues obviamente salvo algún tema muy excepcional pero no no tenemos por qué tener miedo porque ellos si nos detectan simplemente van a oír de hecho les cuento que hoy tenemos inconvenientes para el cumplimiento para terminar el convenio que estamos haciendo como Humbold porque no hemos podido atrapar los que necesitamos para poner el collar atraparlos solamente los identificamos el sitio y se les se duermen se les pone el collar y ya se dejan para liberarlo pero estamos pidiendo de hecho hoy hacer una una reserva frente a ese convenio porque porque ya se nos va a acabar el año y no los hemos podido eso es lo que se llama un imprevisto real no hemos podido tener la especie para eso existe alguno que nos podrían facilitar de pronto que lo puede tener Corantioquia o la área metropolitana pero no queremos que sea ese porque de alguna manera ya ha estado en cautiverio por alguna razón y no tendría ese comportamiento natural entonces necesitamos que sea el que tengamos ahí ojalá ojalá alguno de estos que hemos logrado ver y sin lo que les decía entonces próximamente les vamos a contar a todos y van a tener de hecho planeamos hacer un videito con cada uno de los concejales en donde mostremos lo que hicimos con cada uno y cómo lo vamos proyectando y en su momento los contaremos entonces reitero si les agradezco a todos su apoyo y su respaldo irrestricto y Lioner por favor si me faltó algo a lo que ellos solicitaron que nos escuchen mientras salí para que les complementemos y podamos quedar satisfacer todas las inquietudes que tenían los honorables concejales les solicito la palabra señora presidenta dame un segundo por favor doctor Lioner antes de continuar doctora Paula por favor llamemos a lista core si señora presidente Julián André Álvarez Salazar presente Sara Caterina Rincón Ruiz presente Juan Pablo Montoya Castañeda presente Leva Alessandra Alzate Suárez presente Efraín Echeverry Gil presente Lucas Gaviriana presente señora secretaria Nadia Alfonso Londoño Royave José Luis Maldonado Sánchez Gonzalo Mesa Ochoa Gonzalo Mesa presente señor secretario Sergio Molina Pérez Bernardo Mora Calle Carlos Augusto Sabetancur Pablo Andrés Restrepo Garcés Restrepo Pablo presente señora secretaria Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Carlos Vélez Mesa John John Vélez Quintero Presente señora secretaria Con sus diez concejales presentes señora presidente y siete concejales ausentes son diez 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 un dos tres cuatro no señor no no un dos tres cuatro cinco seis siete tengo a Julián André Álvarez Salazar tengo a Sagra Caterina Rincón Ruiz tengo a Juan Pablo Montoya Castañeda tengo a Leo Alessandra Alzate Suárez tengo a Efraín Echeverry Tengo a Lucas Gaviriana Tengo a Gonzalo Mesa Ochoa Tengo a ah no ya ya encontré Bernardo Moracachi Con sus nueve concejales presentes y ocho concejales ausentes Antes de darle el uso de la palabra el doctor Johnny Vélez quiere hacer una intervención Gracias presidente por el uso de la palabra no es muy corto primero que unirme al saludo protocolario pues que ya se hizo de antemano con los niños y todas las barras y las personas que nos están escuchando no son dos comentarios aquí por redes hay algo importante de pronto para tener en cuenta es tratar como de hacer una jornada que se hagan unas placas para que los dueños de las de estos mascotas pues tengan identificado totalmente su mascota porque muchas ellas se pierden y no sabemos de quién son o sea hay una cantidad de recursos y tiempo que se pierden tratando y buscar su dueño entonces sería muy interesante una sugerencia aquí pues creo que muy centrada es que se haga una jornada haciendo este tipo de placas con el nombre de la mascota los teléfonos y el propietario entonces sería interesante tener ahí como doctor esa iniciativa que sale de acá y lo segundo me dicen que el barranquero es el animal insignia que hemos tenido aquí en Envigado no sé hasta dónde dos o tres comentarios que he recibido acá si sea de verdad más o menos y creo que tiene mucho sentido porque es un animal que predomina aquí en todas estas partes altas de nuestro municipio en las veredas tanto de Perico Pantamínio como la misma Santa Elena Santa Catalina y en fin en el mismo Bayano se encuentran estos animalitos que son tan tan exóticos y tan bonitos y tan representativos de nosotros los envigadeños yo creo que ahí podría ser doctor Arenas y doctor el tema de la mascota o el animal insignia de nuestro municipio sería eso presidenta por el uso de la palabra y muchas gracias ahora sí le doy el uso de la palabra al director gracias señora presidenta por el uso de la palabra de una manera muy breve pero concreta concejal Lucas tenemos en este momento algunas limitantes de carácter jurídico para su recomendación acerca de las clínicas veterinarias tiene usted toda la razón no hay control de precios no hay control de precios para cualquier tipo de urgencias le cuento un dato no menor con respecto al tema de los comportamientos atípicos de moquillo nos dimos a la tarea con el equipo de hacer dos cosas una con Donnie Remington a quien agradezco a su decano Julio Aguirre por toda la cooperación que ha tenido con nosotros desarrollamos un proyecto piloto de vigilancia epidemiológica para enfermedades y virus que no tienen riesgo zoonótico y estamos haciendo encuestas con las clínicas veterinarias porque desafortunadamente solamente le reportan a salud antirrabica la vacunación y los episodios de rabia ¿por qué? porque para el país nunca ha sido importante las enfermedades y los virus de los animales que no tienen riesgo zoonótico le cuento consejal que Colombia no tiene datos no tiene cultura del dato del comportamiento de moquillo en el país y como lo decía el doctor Nicolás fuimos afortunadamente los primeros en generar alerta con el área metropolitana y hoy tenemos un comité metropolitano que quiere implementar esa alerta de vigilancia epidemiológica lo que sí hacemos nosotros y sí está dentro de nuestras competencias es realizar verificaciones de condiciones de bienestar animal en las clínicas veterinarias Envigado está en este momento siendo protagonista de una apertura masiva tanto de clínicas como de pet shop y como de peluquerías y guarderías caninas ahí vamos a solicitar el concurso de ustedes con los amigos congresistas para que llevemos a ley de la república la reglamentación y la regulación de personas que no siendo médicos veterinarios ni solo tecnistas estos tienen una regulación por convescol no están reglamentados ahí faltamos nosotros un poquito de herramientas pero yo sé que con un exacto a los médicos veterinarios y los tecnistas los encarga de vigilar los médicos convescol una entidad que es como una especie de consejo superior de la judicatura para los abogados pero las sanciones son poco seguidas entonces congejal sí ahí sí vamos a pedir la ayuda de todos ustedes porque este congreso tiene una ola de bienestar animal muy grande y esperamos más reglamentaciones para clínicas veterinarias guarderías peluquerías etcétera al consejo de Juan Carlos Vélez Dios le pague concejal por el tema presidenta llegó nuevamente el consejo de Juan Carlos Vélez para el tema del quórum médico el tema de las palomas como lo decía el doctor Nicolás es complejo son animales forrajeros de pronto la humanidad ha intervenido en su independencia para alimentarse pero sí queremos retomar una mesa de palomas también en este punto al consejo Leo una mesa de palomas donde esté no solamente medio ambiente sino la Secretaría de Salud tienen un estudio muy bueno que se hizo hace poco para el tema del riesgo sobonótico que conllevan las palomas y sería muy importante retomar ese tema en compañía de unos colombófilos que se están poniendo a disposición de nuestra dirección y si queremos fortalecer ese tema de las palomas porque no todo es bonito en nuestras rendiciones de cuentas y tenemos que ponerle mucho más empeño y así lo vamos a hacer en razón a sus recomendaciones y a lo que vivimos día a día porque es una problemática que se está aumentando en el país no solamente en Envigado y como decía el concejal Leo puede llegar a un tema de salud pública doctor Gonzalo el tema del moquillo el moquillo el parvovirus las enfermedades que no tienen riesgo sobonótico no son vigiladas estamos en este momento en proceso con la oficina asesora jurídica del municipio de Envigado y con asesores del señor alcalde en un proyecto de borrador de decreto vamos a ser los primeros en el país para que mediante acto administrativo con fuerza vinculante los establecimientos de comercio que tengan que ver con asuntos de salud animal nos reporten el comportamiento mensual de todas las enfermedades y virus en los animales y así poder generar una cultura del dato que nos permite tomar decisiones no puede ser que de julio de junio perdón agosto en el municipio tengamos confirmados 30 casos de moquillo 10 de ellos fatales para perros en el municipio es un virus que no se presenta en gatos para evitar temas de pánico pero que nos tocó poner el dedo en la llaga a nosotros porque pues no había datos que pudiesen soportar decisiones que no generaran pánico pero que tampoco fueran en detrimento de la salud de nuestros animales eso es lo que vamos a hacer concejal leo alzate el tema de los equidos tenemos identificado con honor con orgullo y con mucho sentido de pertenencia las dos tres familias de arrieros en el municipio de envigado con nuestro equipo de trabajo en el último año hemos realizado dos jornadas de bienestar animal para grandes especies hemos podido identificar que son personas que quieren sus animales que los aman que los respetan y con los cuales vamos a trabajar tuvimos un conversatorio este año sobre bienestar equino hay que resaltar a Socava que nos está generando contenido y unas relaciones en un convenio que no tiene ningún recurso económico de parte y parte pero que nos está ayudando para el tema de fomento con los equidos agradecer a la doctora Andrea por toda su disposición y el tema de la salida en las fiestas se dio más que todo por temas legales concejal porque tampoco podemos olvidarnos de que cualquier manifestación de conglomerado que se convierta en cabalgata o en paseo a caballo tiene que tener unos requisitos especiales entonces amén de ello nosotros como servidores públicos si bien los apoyamos y van a continuar realizando su trabajo en el municipio porque conozco de primera mano a los lucas y a una serie de amigos que levantaron el municipio de Envigado a lomo de mula a través de tradición pero la tradición tiene que ir ligada a unas condiciones de bienestar animal que se las vamos a mejorar y tenemos en el municipio un tema que se llama Envigado bienestar equino el cual venimos trabajando arduamente no solamente con los mulares sino también con el tema del resto de equidos contamos en el municipio de Envigado con el mayor número de escuelas de chalanería del país afiliadas y avaladas por Fedequinas con ellos tenemos un trabajo mancomunado de hecho una de las propuestas de la concejalita es tener una sesión si no de quinoterapia pero si de contacto y de relacionamiento con el caballo que antes de que llegara el perro el mejor amigo del hombre vamos a tener esa propuesta materializada como la del resto de los concejalitos para que como dice el doctor Nicolás de una manera articulada con cultura respetando condiciones de bienestar y cumpliendo con la norma para nuestra limitarnos en funciones los arrieros los caballistas los que tengan que ver con equidos que respeten las condiciones de bienestar de sus animales van a tener una página importante en el desarrollo de nuestras condiciones como dirección de bienestar animal yo pienso ahí concejal que resolvemos su pregunta el doctor Juniveles jornada de placas la jornada de las placas nosotros tenemos en la dirección de la secretaría un tema de identificación con microchip que a mi parecer no es tan efectivo me parece mucho más efectivo el tema de la placa en la conmemoración del aniversario tuvimos un proyecto piloto con nuestro equipo de entregarle a familias en todas las zonas del municipio escogimos 12 13 familias donde le llevamos un collar con la plaquita nombre del animal de compañía y el número de teléfono desafortunadamente los recursos del estado son limitados tendríamos que mirar de pronto como nos ayudan ustedes más adelante en temas de presupuesto va a ser alianzas público-privadas que también están permitidas por la norma y desarrollar jornadas de identificación animal en el Congreso de la República viene en este momento un proyecto de ley de la cédula animal vamos a mirar cómo nos podemos articular para ese tema y con la sociedad civil mirar cómo lo podemos hacer por ahora nosotros como Estado no tenemos la facilidad de entregarle placas a todos los animalitos del municipio porque quizá no tendríamos ni los recursos y estaríamos de pronto extralimitándonos en algunas de las funciones concejal el tema del barranquero señor perdón es que yo considero que con las mismas clínicas veterinarias al reverso de la placa podrían ellos colocar su publicidad el CES y con absoluta seguridad que ellos estarán dispuestos a suministrar esa placa entonces de manera que yo no creo que se necesiten unos recursos más es el manejo de la distribución y que las personas lleguen a esa placa pero yo creo que las placas con el sector privado se pueden conseguir ya más es la logística de cómo haríamos que cada persona mande su información y nos conseguimos yo creo que eso hablando con el sector privado se consiguen doctor perfecto vamos a hacerlo y cuente con la Secretaría de Medio Ambiente en temas logísticos y acompañamiento para lo que requiramos y podamos organizar un tema logístico importante que nuestras competencias no lo permitan el tema del barranquero concejal la presidenta de los concejalitos María Polina Costa presentó una propuesta para elegir el animal insignia de Envigado lo vamos a hacer a través de un mecanismo digital vinculando la plataforma del ambientómetro que de antemano les digo visiten el ambientómetro que ahí tenemos todos los temas de la Secretaría y ahí se desprenderá el concurso para que este año tengamos el animal insignia del municipio de Envigado no sé jefe si tenemos alguna otra cosa para aportar o continuamos entonces presidenta no era de pronto frente a lo del barranquero sí de eso se va a tratar el concurso se va a tratar de que de que la comunidad vote o sea ya tiene tres votos el barranquero ahí va a ser y va a ser muy bonito y la idea incluso queremos que el animal que que salga elegido que tenemos la idea de tratar de hacer algo arriba en la glorieta de las palmas que la gente es una glorieta que la gente no identifica que es de Envigado o sea la gente viene del aeropuerto vienen y creen que eso es Medellín y salen por ahí ahí vamos a identificar el sitio y hay un jardín muy bonito que tenemos ahí de los que han pasado pues queremos viendo a ver qué pasa porque ahí ya se va como lo anunció el alcalde se va a hacer un puente en esa zona vemos cómo queda y si podemos ubicar ahí esa imagen de ese animal insignia o en qué otro sitio pero vale la pena no sólo escogerlo sino hacer algo grande para que lo empecemos a mover en algún momento alguien hablaba también del del cacique Candela que también es muy muy de nuestra zona pero pero en este momento creo que Sabaneta se adelantó y lo escogió entonces entonces ya quedaríamos con el mismo hay que hay que ir mirando a ver qué pasa pero estamos estamos en un en un ecosistema en donde Sabaneta y Envigado comparten muchas de sus características de hecho como ustedes lo saben Sabaneta fue parte de Envigado hace mucho tiempo entonces no Presidenta para terminar con esta intervención al menos de nuestra Secretaría agradecerles a usted y al Consejo porque siempre nos tienen en cuenta siempre nos tienen en cuenta venimos haciendo un gran trabajo con el respaldo de ustedes venimos haciendo mucho trabajo y queremos seguir siempre a disposición para que entre todos sumemos como lo venimos haciendo por el bienestar animal y por la conservación de un ecosistema sano para el beneficio de toda la comunidad bueno bueno muchísimas gracias gracias a usted gracias a usted a todo el equipo de trabajo que nos lo acompañó a la dirección de bienestar animal a todas las personas que nos acompañaron a yo sumo por mi barrio bueno a Molly a Gloria que no no las había saludado también hoy this dog también algo importante y un logro que se hizo con temas pues de bienestar animal porque no es solamente el trabajo que hace ella sino también las capacitaciones que ella puede dar sobre esto entonces doctora Paula continuemos con el orden del día presidenta le pido la palabra cortica claro que sí para hacer un reconocimiento en este momento a la personería municipal en cabeza del doctor Juan Camilo Cerquera lleva poco tiempo en el ministerio público pero no pudieron haber elegido mejor persona para la personería delegada para asuntos ambientales un profesional con todas las calidades y sobre todo con mucha sensibilidad por el bienestar animal y doctor Juan Luis Muñoz que se encuentra presente en este momento en el consejo un lujo para la secretaría de medio ambiente en temas de castigo para los maltratadores de animales muchas gracias que bien así es uno tiene que rodearse de un buen equipo y creo que lo tenemos doctor Nicolás bueno continuemos doctora Paula con el orden del día sí señora 1.1 entrega de reconocimiento a los concejalitos 2022 en el marco del buen trato animal todo el orden del día otro día 2.3 2.3 o 10.4 2.3 químicos para el huevo en sí, a convertir otros en negados. CC por Antarctica Films Argentina Bueno, empecemos entonces con María Paulina Acosta. Presidenta, para ambientar el tema y contarle a la comunidad que se le entregará un certificado a los concejalitos en el marco del Día del Buen Trato Animal, con una mención especial por su promoción de la defensa del medio ambiente y el respeto y la protección de la fauna doméstica y silvestre en el municipio de Envigado. Lo firman Braulio Espinosa Márquez, alcalde de Envigado, Julián Álvarez, al ser presidente del consejo y José Nicolás Arenas Henao, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Angie Sofía Torres Mejía Cada uno con su suculenta. Cada uno con su suculenta. Jocelyn Quintero Jocelyn Quintero José Leandro Fernández Colmenares María Camila Mora Gudelo Salome Romero Marín Salome Romero Marín Sofía Teortu Agüelo María Ángel Fernández Vélez Isabel Pavón Pulgarín Sofía Londoño Castro Matías Mejía Marín Paolo Spina Galeano Julieta Arenas Escobar Este lo quiero entregar con Leo porque parece como fuera familiar de Leo. María José, hincapié al salto. Matías Ochoa Sanabria Matías Ochoa Sanabria Santiago Alexander Mota Santiago Alexander Mota lists Muñoz Miguel Ángel Arena Mota Miguel Ángel Ponta ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Primero! ¡Primero! ¡Miren, miren, hijo! ¡Alcorrecto! ¡Juntos sumamos por el respaldo animal! ¡Aplausos! ¡Muy bien! Les pedimos a los conciajalitos pasar nuevamente a las barras y con su venia, señora Presidenta, culminar la actividad de conmemoración con una muy pequeña muestra de gloria a una persona que ha fomentado el DISDOC en nuestro municipio con su amada pelusa. ¡Mauro! 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 Mientras pasa Gloria con su pequeño show de Disdoc quiero pedirles a los concejalitos que en este momento se pongan en contacto con Ana Velasco, mi compañera y Daniela Moreno, la comunicadora de Medio Ambiente para que pasen cerca donde está la lona en el corredor del recinto para un registro fotográfico Ahora vamos a ver un video del 4 de octubre Hoy tenemos un día muy especial y muy importante en el municipio de Envigado el 4 de octubre se institucionaliza como el día del buen trato animal en Envigado Un llamado a todos los envigadaños y envigadeñas para disfrutar y defender sus animales de compañía y proteger la fauna silvestre de nuestro municipio en Envigado juntos sumamos por la protección de nuestros animales Listo, ahora invitamos a Gloria para que nos muestre lo que es para que nos haga una pequeña muestra de Disdoc Muchas gracias por la invitación Muchas, muchas gracias por haber pensado en esto porque es muy importante yo soy profesora de Envigado yo soy profesora en Inves de Envigado doy clases de deporte sanino pero que hago un mensaje o una tenencia de poder canalizar la energía de los perritos que muchas personas no lo hacen piensan que solamente hambre la casa y el disco y hay que saber canalizar la energía de los perros probando es una técnica muy bonita que se llama Lurin que es Lurin seguimiento del reforzador podemos comenzar con la comida de ellos hacer el Lurin en su momento de que le vamos a dar el desayuno el almuerzo la comida podemos utilizar eso para enseñar y canalizar muchas cosas de ellos y después pasar porque no nos podemos quedar toda la vida premiando con galletas o con comida pasar al juguete y yo traje un mordedor un pedazo de tela con todas esas cosas sencillas podemos canalizar la energía de ellos y tener unos perritos más tranquilos y más felices entonces voy a hacer una pequeña muestra no tanto del deporte porque no permite el espacio para el disco pero si una pequeña muestra de lo que podemos hacer con pelusa que pelusa es la estrella ellos son las estrellas entonces vamos a hacer Lurin el seguimiento del reforzador lo empezamos en la casa con comida le pedimos derecha le podemos pedir después de que hacemos esos ejercicios ya le podemos pedir que haga los bolsos mire con el recorte fácil que está aquí viendo el reforzador después llamamos al reforzador y le vamos a pedir un fin ¿Pas que lo hagas con el ñato Gonzalo? si le damos a pedir un down si le damos a pedir si le damos a pedir al giro no, no, mire que es el reforzador primero el down y le decimos que haga esto siempre lo debemos de hacer sobre su perfil en casete en grama en distancia sintética para no dañar no perjudicar la columna y sus pasitos le podemos pedir un saludo hi que la vea la cámara que hermosa todas esas cosas pero como no nos podemos quedar solamente con esto y suspenza Gracias. 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 Presidenta, quiero hacerle un reconocimiento muy especial al doctor Alejandro Uribe de Linder en Vigado, porque gracias al señor alcalde y al gerente, hoy la disciplina del DISDOC combinada con TIPS de buen trato animal se está multiplicando por todo el municipio de Linder y podrán observar el trabajo tan importante de entrenamiento y adiestramiento. Bueno, quiero invitar ahorita a todos los presentes a un pequeño acto de bendición de los animales de compañía que va a haber a las 11 aquí en el parque de Envigado para que nos acompañen. Muchas gracias. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Sí, señora Presidente. Segundo, lectura de comunicaciones. No se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General del Consejo. Continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones, señora Presidente. ¿Existe de pronto algún concejal que quiera hacer alguna proposición o alguna observación? Sigamos con el orden del día. Señora Presidente, el orden del día se encuentra agotado en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y para todas y gracias a todas las personas que vinieron a acompañarnos en este día tan importante y tan especial. Feliz día.